Y la Policía Nacional Civil ejecutó capturas de personas que transportaban drogas para la distribución de ventas y en las capturas también se incluyen menores de edad. Veamos la nota a continuación. La Policía Nacional Civil continúa ejecutando capturas en el territorio nacional por el tráfico ilícito de drogas. Las autoridades dijeron que en este país no van a tolerar este flagelo que solo lleva a malos caminos a niños y a jóvenes. La División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil efectuó la ubicación y captura de Moisés Eliezer Morales Martínez, quien transportaba al interior de un vehículo más de 240 porciones de crack con un peso de 253 gramos y un valor comercial de más de 6 mil dólares. Además, en el procedimiento se le incaptó el automóvil en el que se conducía, un teléfono celular, la droga en mención y 570 dólares en efectivo. De igual forma, en el cantón Santa Rosa de Ciudad Arce, La Libertad, capturaron a José Edgardo Flores Escobar, alias Memín, pandillero de la MC13, quien se encargaba de vender droga. A Flores Escobar se le decomisó 200 porciones de marihuana listas para su venta. El dinero obtenido es utilizado para financiar crímenes e ilícitos de esta pandilla. Junto a Flores Escobar fueron privados de libertad dos menores de 15 años, quienes también tienen vínculo con las pandillas. Serán procesados por tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas. Informo para ITV Noticias, Eva Constanza. ¡Gracias!